Por su vocación, dedicación, sensibilidad, humanismo y entrega, la 62 legislatura reconoció la labor del médico este martes 23 de octubre, día internacional que se conmemora su efeméride nacional, por ser profesionales de la salud que ofrecen esperanza y brindan una mejor calidad de vida. En su intervención, el diputado Manuel Díaz Suárez hizo un reconocimiento a los galenos y señaló que estudiar esta carrera debe ser siempre un ejemplo de inspiración por la salud pública y debe hacerse con ética para fortalecer y recalcar la posición que debe tener la medicina en nuestro país. Los médicos son profesionistas que diariamente ofrecen esperanza a los hermanos y enfermerados y con ello nos brindan una mejor calidad de vida que requerimos en nuestro público. Indicó que hay muchos retos para los médicos como el tema de la salud mental, así como la objeción de la conciencia de los pacientes hacia ciertos tratamientos y procedimientos. Hay muchos retos para los médicos, desde luego hay un grano de cambio de enfoque en la salud individual y ahora se habla un grano del tema de la salud de la sociedad, de manera normal, por eso es que yo creo que es el tema de la salud mental para ver con la salud mental de la sociedad. Pero también últimamente estamos viendo que los cambios se hacen muy necesarios que el médico entiendan y que conforman a la responsabilidad de la familia. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias. Muy becha. Eclipse, Televisión Digital.